Sigue mejorando el astro dominicano Jack Veneno. Rafael Antonio Sánchez, alias Jack Veneno, sigue mejorando dentro de lo delicada que se encuentra su salud. Jack Michael Sánchez, hijo del popular ex luchador, comunicó a las 10 de la mañana que los doctores del Hospital del Instituto Nacional del Cáncer le continúan realizando estudios para determinar su estado real. Informó que el doctor José Ramírez, director del Hospital del INCART, es quien personalmente le está dando seguimiento al caso de Jack Veneno. El ex luchador, desde hace años, lucha contra un cáncer de páncreas. Fue ingresado el pasado sábado en el Hospital del INCART, tras las dificultades que presentaba. Papá está recibiendo excelentes atenciones desde que llegó aquí. El director del Hospital, José Ramírez, le está dando un seguimiento personal. Y el señor Mario Lama, se han hecho cargo del caso. Esto dijo su hijo, Jack Michael Sánchez. Jack Veneno, popularizado como el campeón de la bolita del mundo. Un ícono del deporte de la República Dominicana. En este caso, un deporte un tanto distinto, ya que la lucha en República Dominicana no tiene o no participa en competencias olímpicas, ni participa en olimpiadas, ni siquiera en Panamericanos. Pero aún con esto, el entretenimiento que llevaba a todo el país en su momento, el entretenimiento que llevaba a toda la República Dominicana, hoy es recordado como si hubiese sido ayer. Rogamos a Dios por la salud definitiva de este astro dominicano, de este hombre de la palestra, del campeón de la bolita del mundo, Jack Veneno. ¿Qué opinan ustedes de esto? Mejores salud, los mejores parabienes. Deseenle a Jack Veneno en este momento. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba829music y el mío, el mío personal, arroba Adam Lester. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!